Yo veía a mi mamá siempre haciendo modistería. Ella recibía costuras y le hacía a las señoras del barrio. Me sentaba al otro lado de la máquina a mirarla y a mirarla, y eso como que para mí era un sueño. Mi mamá era una perfeccionista en la costura. A mí me apasiona coser, me agrada la prenda terminada, cuando la persona dice, uy, me quedo como lo quería. En Telemedellín, aquí te ves.